La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con diversas entidades del tercer sector, han presentado este jueves la primera semana de la inclusión y la solidaridad, que se celebrará del 21 al 27 de octubre en una veintena de espacios de la ciudad. Han sido meses de intenso trabajo para programar en nuestra ciudad más de 20 actividades dirigidas a todos los colectivos de la ciudad, desde estudiantes hasta personas mayores, que se van a celebrar en 20 espacios distintos de la ciudad y que tienen un objetivo fundamental, que es el seguir informando, el seguir sensibilizando sobre la importancia de esa inclusión y de esa solidaridad. Esta semana pone de manifiesto el trabajo improbo que todas estas entidades están haciendo en la mesa del Plan Local de Inclusión Social. Los eventos estarán repartidos por toda la ciudad, Plaza Mayor, Plaza de Santiago, Jardines del Prado, Casa de la Ciudad, Antiguo Casino o Quijote Arena, entre otros. Desde la Concejalía de Servicios Sociales y entidades del tercer sector, hacen extensa la invitación a todos los ciudadanos a participar en estas actividades gratuitas y abiertas. Los interesados en formar parte de los desfiles de moda inclusiva deberán acudir este sábado, 5 de octubre, a las 5 de la tarde, en la Escuela Pasarela Madrid Real para la distribución de ropa.